¿Estás segura? Bueno, no sé, pero por la descripción no me cabe duda. Además, no creo que hayan dos Letizias iguales. Tenemos que encontrarla. La enfermera dice que ya se fue. Pero no puede ser. ¿Esa enfermera sabe dónde encontrarla? No lo creo. Ahora no está, salió con mi madre, fueron a buscar a Alicia. Parece que ella tiene mucho que ver en esto. Mira, Letizia está desesperada. Y cuando se está así es capaz de cualquier cosa. Con mi padre no puede hacer nada. ¿Te equivocas? Ella en este momento es perseguida por la justicia. La están buscando para encerrarla por la muerte de Rolo. ¡Dios! Y si ella lo sabe, ten por seguro que debe estar buscando dinero desesperadamente. Tenemos que hacer algo. No sé dónde está mi padre. Y si esa mujer es tan peligrosa como tú dices... ¡Ay, Dios mío! Voy para allá. No, no hay tiempo que perder. Anda a casa de Alicia y yo te doy al alcance. ¿Pasó algo? Nada, no pasa nada. ¿Todo está bien? Qué bien va a estar. Las cosas están patas arriba. Ay, Juanita, por favor. Bueno, yo decía nomás. ¿Cómo estás, Lucho? Bien. Y espero estar mejor después de que hablemos. No entiendo. Tengo que... No sé cómo empezar. Ay, habla, por favor. ¿Está pasando algo malo? Desde que te conocí, sentí que entre nosotros había algo en común. Mucho en común. Lucho yo. Nunca te jugué. Nunca te pedí cuenta. Nunca te culpé. No entiendo de qué hablas. Lo que quiero decir es que... ...siempre pensé que una persona tiene derecho a luchar por amor. Tiene derecho a todo por amor. Es verdad. El amor lo perdona todo. Lo justifica todo. Yo comprendo que ahora estés confundida, Tina. Pero las cosas pueden cambiar. Yo estoy dispuesto a ayudarte. ¿No te importa mi pasado? ¿No te importas tú? ¿No te importa si has sido de alguien más? Si en mi pasado me espera alguien más. Tal vez nunca vuelvas a tu pasado. Sí, claro. Tal vez. Yo te necesito. Tienes como una parte de mí que estuvo perdida por mucho tiempo. Tina. Te amo. Con pasado o sin él. Esto no puede ser. Pero, Tina, yo te amo y sé que tú... No sigas, Lucha. Necesito que hablemos. Yo te propongo en pensar de nuevo. Lo siento. Pero llamo a otro. Yo estoy enamorada de Chalo. 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 Gracias por ver el video.